el magenta, el este, el esqueletalmes, el que ponga esqueletalmes esto, tal cual lo hemos hecho, puede parecer una chorra pero no lo es, porque lo que voy a hacer ahora es meter una persona animada en la escena con los mismos cuatro trucos que acabamos de aprender para animar un cilindro por ejemplo, yo me vengo a Google 3D Warehouse, yo no sé que haría yo con mi vida si no fuera por el Google 3D Warehouse, así que 3D Warehouse y pongo, claro, pongo Woman 3D, si pongo Woman 3D aquí me empiezan a salir una serie de cosas que son un poco aberrantes, en este caso de esta página, porque es un modelo que he usado otras veces pues bueno, esta mujer está bastante bien, lo único es que está en plan piscina y mira tú por donde ahora mismo no tengo ese tipo de escena esta por ejemplo para el proyecto Altea, pues sí que estaría bastante bien así que esta de momento no claro, la super heroína, pues no sé, no, para esta escena igual tampoco, quizás más adelante lo que busco es una mujer que está así como sentada mira, la mujer sentada hablando por teléfono así que la voy a descargar, me voy a descargar el modelo de SketchUp 8 9,5 megas, lo voy a meter en 3D Studio lo voy a animar y os paso el FBX ya preparado, ya animado para que lo metáis dentro de vuestra escena de Unreal pero lo que quiero que veáis es que la teoría detrás de la animación de la chica con el teléfono es exactamente igual que la teoría detrás de la animación del cilindro igual igual porque yo no voy a hacer que la chica de repente se despegue el teléfono y diga, eh, ¿qué tal? ¿cómo estás? vale, no, yo lo que quiero hacer es que la chica, en lugar de estar así porque yo la meto así y está como de piedra yo lo que quiero es que esté como así como moviéndose tampoco, ¿sabes? el bailoteo, pero no, 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 no ¿realmente quieres eso? ¿tú sabes aquello de cuidado con lo que deseas porque lo puedes conseguir? ¿vale? pues, no, eso será más difícil para vosotros que para mí entonces, entonces ya tengo esto mira, entonces me voy al max el cilindro lo quito importo, ¿esto dónde está? en descargas creo profesor, descargas 3D woman importo claro a ver, 42.000 caras también te digo pero, bueno eso me lleva a otra cosa que tengo que explicaros que es el tema del baqueado de normales ¿alguien sabe lo que digo con baqueado de normales? ¿no? vale bien, eh, bueno algún terrorista le cortó los dedos ¿vale? en el último secuestro pero en fin, da igual así que otra cosa que no quiero que esté todo en mallas diferentes no me conviene así que lo voy a atachear atachear es coger varias mallas que son diferentes y meterlo todo dentro de una efectivamente así que ya tengo toda la geometría bueno, ahora parece que se me ha se me ha desuavizado así que le digo auto smooth en max y, vale me lo smoothea bastante bien me lo suaviza bastante bien ¿vale? ok correcto vale eh, bien pues lo que hago ahora por tanto mirad sí, exacto lo blanco son las costuras que comentábamos el otro día efectivamente así que por tanto mirad atención a lo siguiente atención a la pantalla porque voy a coger la herramienta bones y con la herramienta bones voy a crear un hueso por aquí otro hueso por aquí otro hueso por aquí otro hueso por aquí otro hueso por aquí y otro hueso por aquí y se acabó y ahora vengo a la geometría le digo que le pongo el modificador skin y dentro de skin me voy a en primer lugar añadir huesos y dentro de añadir huesos lo que voy a hacer es pinchar en envelope y comprobar que ahí va si el hueso no está en el sitio correcto madre mía que horror vale pues no dejadme que coloque primero el hueso en el sitio correcto ahí ahora sí y ahora le pongo el modificador skin le añado los huesos configuro los envelopes vale bueno ahora los ajustaré un poquito más y comprobamos dime lo rojo es fuerza máxima y lo amarillo y azul es menos fuerza entonces fíjate que ahí lo tienes vale como va transicionando y de hecho esto es lo que voy a hacer lo que voy a hacer es que la transición sea te has colgado tío vamos a verlo si ha recuperado la escena que cosas más raras que se cuelga precisamente en un huesecito vosotros diréis que me ha guardado la escena correctamente no lo sé no lo sé con max no puede saber efectivamente un poco de fe vale entonces untitled recover vale de momento parece que más o menos bien pues no sé mira no lo voy a provocar mucho y ya está vale así que atención todos a la pantalla porque cojo los huesos cojo los huesos cojo estos huesos y por ejemplo mira yo cojo este hueso y puedo hacer que la chica haga así pero no te puedes colgar por eso momentín que le vuelvo a aplicar el modificador skin para qué para qué ah vale ya sé lo que dices muy bien muy bien eso sí 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 no no sí 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 a mí ese truco lo uso mucho cuando me da problemas sí 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 mira exacto exacto el truco consiste primero le voy a quitar el skin el truco consiste en que yo no sé esta malla de dónde ha salido qué transformaciones tiene qué parámetros tiene voy a poder saber así que lo que hago es que creo una cajita por aquí abajo y a partir de aquí lo convierto en editable mesh le atacheo el resto de la chica y para el programa la chica es la cajita con lo cual las transformaciones son las de la cajita las operaciones son las de la cajita todo es la cajita exacto solo que ha jodido los puntos de la malla y ahora por último si quieres se puede quitar la cajita ya es como reiniciado la malla ese truco a ver no es que lo use yo siempre cada vez que abro una escena pero cada vez que un archivo me da problemas lo primero que suelo hacer es eso sobre todo si me da problemas que yo digo ¿estos problemas por qué me están andando ahora? espera que estoy creando aquí unos huesos vale pues hala creo los huesos de nuevo oye aquí hay otro ah que ya había huesos antes espera espera no ya tenía huesos antes vale pues le vuelvo a aplicar skin a ver si ahora no se cuelga porque es que no se tiene por qué colgar con algo tan sencillo como esto porque este esqueleto es sencillo comparativamente a otros esqueletos guardo por si acaso chica animo a algún hueso no te deberías colgar estoy enviándole mensajes subliminales al ordenador vale bien claro si bien ok si si el mono y el brazo y el cuello que me dices vale entonces bueno pues yo voy a hacer así así luego así momentín momentín por favor que poca paciencia eh y ahora así miro para arriba y ahora así y ahora vuelvo a la posición en la que estaba en cuanto al hueso de la columna y creo que son los dos únicos que voy a animar pues vamos a ver cuando hago así pues el hueso uau un dolor espera voy a animar los dos a la vez tengo un hueso en la columna y tengo ah no un hueso en la en la caja torácica digamos y otro en la ah oh hay 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 y ahora así y ahora así y ahora así y así no, 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 no por hacer oh me he quedado sin dedos entonces hago así vale y ya tengo una animación pues vale donde la tía bien y ahora pues simplemente voy a evitar es que el brazo ese parezca que se ha roto ahí la como se llama los huesos que hay aquí eso el cubito del radio muy bien entonces ya lo sabía era para ver si estáis atentos entonces entonces que va a ser que no entonces le digo a save voy a ampliar un poquito esos radios porque no sé no ampliar ampliar de hecho a suavizar entonces este radio lo cojo acabo de guardar una copia de seguridad por si acaso al ampliar los radios es precisamente cuando estoy suavizando el el encuentro ves ahí ese ya se ha suavizado vale a ver ahí madre dolor dolor pues se va a quedar en plan alien sabes entonces a ver uy dolor si creo que el brazo se va a quedar en plan alien pero muy alien si verdad a mi también fíjate que el cuerpo au au dolor dolor el cuerpo espera que mentir que allá abajo también voy a también voy a mitigar ahí vale veis que lo que estoy haciendo es precisamente suavizar esas zonas para que en las transiciones pues suavice lo he conseguido con todo menos con este brazo de aquí wow dolor bien así que bueno voy a exportar así que por tanto me voy a exportar y esto os lo pongo en la carpeta del servidor curso unreal en fbx animado y os lo guardo como chica al teléfono chica al teléfono también os digo que vamos a ver no la he ungrapeado no la he ungrapeado la verdad es que debería ungrapearla ya de edad si si no a ver que lo voy a hacer joder también un poquito de pues hazlo pero venga venga entonces le doy a ungrape más que nada porque veréis cuando yo no ungrapeo algo pues no ungrapeo algo cuando es una malla dinámica cuando se va a mover y esta chica se va a mover pero la sombra realmente no va a cambiar tanto vale por eso digo que es un objeto dinámico pero lo voy a ungrapear así que open v editor le digo mapping flatten mapping va a tardar un poquito y va a tardar un poquito porque son tropocientos mil polígonos por cierto que sepáis que creo que en esta escena concreta creo que la chica va a tener los mismos polígonos que todo el mobilerio de toda la casa porque es lo que pasa con las personas vale que al ser objetos orgánicos pues requieren muchos polígonos bueno pues tenemos ahí ya el desplegado no no voy a decirle 0,02 porque es que si os fijáis para objetos grandes casi pierdo más espacio en los bordes de isla que en la propia geometría dadme un segundo dadme otro segundo bien ahí lo tenemos entonces estoy grabando ¿no? sí entonces cierro aquí ahora sí exporto y lo exporto como ya os digo como chica al teléfono fijaos que son pues antes eran 1600K ok correcto pues ahora no sé cuántos K serán así que me voy a un real atención todos en la pantalla me voy a un real me voy a importar y importo chica al teléfono 1635K le digo que es esqueletal le digo que importo animación así que pincho importar y veréis voy a hacer lo mismo de antes claro se han importado texturas materiales todo lo que quieras pero veis que tengo aquí chica al teléfono y en chica al teléfono espera que se están copiando degradados en chica al teléfono tengo una animación tengo una animación en la que la chica pues se va moviendo por tanto la coloco en el sitio en este caso pues estaba hablando con una amiga al teléfono está sentada al sillón insisto se ve de color negro porque tengo que calcularle el mapa de iluminación pero bueno yo creo que la animación se podrá ver bien dime si que pero claro aunque tenga el mapa pero tengo que hacer el light más para ver que luz le toca pero es que este no es dinámico todavía en cuanto yo venga a este objeto a este ah claro pero es que espera este objeto no puede ser estático pues le tendré que dar lightning sombra proyectada pues le tendré que poner iluminación para ella sola si, si, si si, si bueno primero dame un segundo que realmente ni siquiera aparece todavía el sombreado está con degradados lo que si que puedo hacer mira ya que estamos atención es que yo le doy a reproducir y veis que se reproduce el cilindro pero todavía la chica no ahí lo tenéis vale pues lo que voy a hacer en este caso lo que voy a hacer en este caso ahora te cuento también el por qué no se reproduce o sea por qué aparece negro dime no, no, no decía lo de negro ahora te cuento bien entonces vengo por aquí vuelvo a ejecutar reproducir la animación en skeletal mesh le digo que el componente animar ahora ahora es la chica chica al teléfono y le digo que la animación a ejecutar ahora la animación a ejecutar es chica al teléfono anim looping correctamente estoy guardando looping correctamente compilo recargo recargo y aparte de que aparece negra pero si os fijáis ahora parece que se va moviendo en la pantalla movimiento un poco mecánico si lo sé ahora volveré a maxi haré un movimiento más normal pero de momento lo que quiero que veáis es como pues ya tenemos un personaje moviéndose en la pantalla si la verdad es que si no te voy a decir que no déjame que quite el cilindro ok en la animación voy de hecho a desactivar el cilindro vale y ahora yo sospecho déjame Joan comprobarlo yo sospecho como en el post process en el post process lo que está ocurriendo es que en los ajustes en auto exposure la desviación la he puesto muy oscura ahí vale entonces el problema ahí está vamos a verlo en que tendré que rebajar la intensidad de la iluminación vamos a verlo ahí tengo mucha más iluminación ahí el contraste que le he puesto parece que era demasiado contraste para esa geometría fíjate que es vale y ahora puedo bajar o puedo subir le había puesto un contraste demasiado fuerte ese era el problema otro botón que os quería enseñar botón muy interesante ahí va ahora no contraste se lo he quitado otro botón muy interesante al que le quiero dar es el botón de simulate veréis a mí siempre me da bastante rabia el hecho de que en el visor no se me ven las animaciones y hasta que no le doy aquí a selected viewport no veo la animación pero claro si veo la animación entonces no puedo entrar en el modo editor pues hay abajo del todo un modo en el que pone simulate donde yo puedo ver en este caso la animación pero estoy en modo editor que mal rollo da entonces yo puedo coger el objeto y mientras se va animando lo puedo acabar de ajustar y puedo decir pues mira pues parece que incluso con animación y todo pues parece que un poquito más arriba un poquito más abajo un poquito más allá ¿vale? y lo acabas de ajustar pero lo haces insisto trabajando con animación y todo lo haces trabajando a la vez que ves las animaciones y cuando no quieres o sea cuando ya no quieres más pues evidentemente lo que hacemos es ¿vale? igualar mira la televisión aprovecho para decirte que la pantalla de televisión es otro caso típico de Fresnel el típico material que de frente no ves reflexión porque si de frente la pantalla te reflejara la devolverías a la tienda pero de Refilón suele tener bastante reflexión así que de hecho la tele que teníais en la escena por defecto aquí faltaría como un mueble ¿no? en fin ahora luego se lo ponemos así que ¿él? ya empezamos el sadismo esta ah no que curioso vale vale que raro vale entonces me vengo aquí y en materiales vengo y le digo material le digo pantalla tele en pantalla tele pues le voy a poner así de repente no sé decidme una película una serie Mr. Robot va esto así que descargo esta imagen en escritorio en José Vicente importo Mr. Robot en pantalla tele le importo esa textura se la pongo en color base como visteis el otro día también se la pongo en color de emisión y en este caso por tanto lo que quiero es poner un fresnel en metálico en metálico voy a hacer lo siguiente le pongo en primer lugar un lerp ya sabéis que al lerp le pongo un blanco un negro y un fresnel nunca me acuerdo la verdad sea dicha de quien es quien así que siempre pruebo y si me equivoco pues le doy la vuelta a los colores así que voy a decir que este es blanco lo pongo en metálico le pongo aquí una desigualdad de momento de nada y no lo sé creo que me he equivocado así que este es negro este es blanco ahora mejor le pongo por aquí yo creo que ya de momento le doy a guardar ahora le pondré un poquito de desigualdad lo aplico sobre la pantalla ah no tengo mapeado se ve ahora si ahora pero no tengo mapeado con lo cual no pasa nada hago lo mismo que el otro día que es meterle un cubo por delante y voy a hacer que eso sea la pantalla lo hago un poquito más grande entonces vamos a verlo no sé si lo veis como si lo miro de refilón refleja pero si lo miro de frente no refleja nada pero si lo miro de refilón ahí refleja o si miro el suelo refleja el suelo y todo eso vale así que bueno otro ejemplo de cómo mejorar fácilmente el material si cuenta si se lo ha reducido se lo ha reducido a cero sí sí a cero bueno sí que debe darlos curiosamente con el cubo no los da si me diera si me diera algún problema lo que haría es que en escala pues no le pondría fíjate de hecho no está a cero exactamente está en 0,000471 porque si le doy a cero ahí es cuando puedo tener el típico problema de caras solapadas solo caras solapadas pero si le digo 0,0004 espera 0,0004 o 0,03 pues ahí lo tenemos porque las caras no están realmente en el mismo sitio ¿vale? material pantalla tele así que ahí tenemos no el formato preferido en ese caso es el mp4 mp4 para vídeo pero no es porque te lo diga yo sino porque fíjate que le doy aquí a importar y de todos los formatos puedes archivo quicktime el 3gp es muy raro de ver estos días AVI mejor que no el mp4 es el que mp4 vídeo mp4 audio es el que mejor soporta un real ¿vale? luego también hay que tener en cuenta que hace falta un pequeño blueprint para poner en marcha el vídeo pero más allá de eso no tiene mayor problema ¿vale? entonces llega un momento claro aumenta mogollón el tamaño del ejecutable eso también hay que decirlo llega un momento en el que pues ya debemos empezar a sacar ¿vale? oye la mesa la mesa la mesa pues esto también debería tener verdad su material fresnel así que tengo el texture sample en metálico voy a poner el lerp creo un par de materiales y sacamos el primer ejecutable de android de la tarde así que metálico por aquí blanco y negro antes este ha sido el blanco pinch sí cuenta sí totalmente totalmente fíjate que yo copio eso y yo ahora creo un nuevo material y entro en el nuevo material y pego y aquí no ha pasado nada sin problema sí sí no no son copias así que creo esto por aquí le doy aquí al número uno un poquito de desigualdad a este no le voy a poner mapa de normales a este directamente un poquito de desigualdad y ya está este vamos a verlo aquí no ok y ahí pues bueno fijaos como la mesa ya tiene un poquito de reflexión tanto fresnel veis la mesa de frente no refleja nada la mesa de refilón refleja y refleja difuminado refleja glossy lo veis ahí en la pantalla vale pues eso poco más poco más para este primer ejecutable poco más ahora luego trabajaremos pintura de paredes y todo eso y cálculo de iluminación vale pero de momento digamos que con esto ya nos empieza a valer acordaos que antes le he puesto en ajustes del mundo 25 rebotes pero no hemos llegado a calcular todavía la actualización vale pues el caso es que la cuestión es que no quiero calcularlo todavía porque como hemos metido mobiliario esto nos llevaría un rectito de calcular hoy a ver si podemos poner algún cálculo más fuerte en la hora del descanso así que lo que hago es archivo save all guardo todo y bueno ahora quiero afinar ahora quiero afinar y en mi caso ahí tengo una normal invertida vale en mi caso yo quiero yo creo que quiero guardar con ATC así que le doy a empaquetar contenido Android ATC ok si le digo en mi caso Android 6 aceptar y vamos a verlo digo digo esto porque hoy a diferencia de ayer tengo reflexiones por ejemplo y eso ya no es lo mismo ayer cogía ETC1 porque ETC1 yo sé que es compatible pero ETC1 yo sé que pierdo reflexiones lo pierdo todo por eso hoy quiero afinar un poco más creo Samsung Galaxy Grand Prime a menos que me pase como a ti que el modelo que yo tenga no sea exactamente el que estás viendo aquí pero pero ostras release 2014 yo creo que no ah pues si mira pues si mira mira voy a hacer eso voy a hacer eso el que si 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 la historia de importar materiales si me has dicho que se llama CPU Z como el de PC pero el de PC es GPU Z o sea este es CPU guión Z ahí estás si chip morado efectivamente a ver que me conecta la wifi si he perdido el río sabes vamos a ver eh o no no